Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Escribir. Escribir hasta romperme las manos escribiendo Del hombre solo amo su futuro, sus explosiones Me debo a mí y me debo a todo el universo Me veo cantando las vidalas hasta quedar sin voz Me veo mirando las estrellas hasta que mis ojos queden sin luz Abro la boca y miro como el mundo se parte en mil pedazos Ah, pera roca Estoy empecinado en creer Que todo cambiará El primer volumen se presentó en una biblioteca municipal Pero lo vamos a presentar aquí en la escuela Van a presentar Cruz González, Pilar Rojas y Susana Lorente el libro Y después podrán coloquiar con el autor ¿La colocamos o está colocada? ¿El qué? El coloquio No sé, ya veremos después Ya veremos, eso ya se verá Es un chiste de alguien que nunca probó una droga Si no, no se va a hacer ese chiste Y primero vamos a pasar el corto Madrid Vida Cotidiana Pues eso, dale, que mejor Martínez, mira como entendimos lo que le pasa a la policía ¿Eh? Muy bien Aquí subimos ya En su vida Esta luz se apaga la columna Perdón ¿Y? ¿Y? ¿Y la otra? Esta es la manifestación de la policía Dejubeo de más Quiero confesarme Tanto y la gente y mi papi es aquí He jugado de todo y todo lo perdí Le prometí a mi mujer, se me tiré hasta la muerte Una noche bien recuerdo jugando en el tarcino Llegó la suerte y me dijo Un momento señorita Buenos días Buenos días Muestra mis documentos por favor Mire cuando voy de comprar nunca llevo los documentos Bueno pues muéstrame lo que lleva en su bolsa No entiendo lo que me dice pero no pienso mostrarle lo que llevo en la bolsa Señorita es muy sencillo lo que le estoy pidiendo Abra su bolsa y muéstrame lo que lleva dentro Lo que llevo dentro son cosas íntimas y no pienso mostrarle mis intimidades a una desconocida Me parece que usted no entiende nada Yo no soy una desconocida, soy una policía Y si no me muestra lo que lleva en su bolsa voy a tener que llevar la comisaría y ponerle una multa Usted tendrá sus razones pero yo siento violentada mi intimidad Y le pregunto si le muestro lo que tengo en la bolsa podré irme tranquilamente Solo que lo estoy diciendo desde el principio muéstrame lo que lleva en su bolsa y se va tranquilamente Son cosas íntimas, son bragas señora policía Bueno, igual voy a tener que ponerle una multa No te la voy a poder pagar, me he gastado todo el dinero, las compras ¿Cuántas bragas he comprado? 15, y todas de colores diferentes Pero no se preocupe que va a tener dinero de sobra ¿Ah sí? Sí, sí Deme dos bragas ¿Cómo? Una roja y otra blanca ¿Y qué va a hacer usted con dos bragas? Bueno, la roja para mí y la blanca para mi novia Yo me voy Y usted y su novia que disfruten de las bragas Muchísimas gracias, buenos días Buenos días Si pudiera desligarte de tanto compromiso Y amarme con locura Yo suerte te daré Si pudiera desligarte de tanto compromiso Y amarme con locura Ya no hace súper rápido, viste Bendizaba a Oscar, saluda ¡Hola, bendizaba! Felicidades ¿Cuánto año cumple ese joven de Oscar? 66 66 ¡A la lágrima! ¡Falar! Jugar 66 para la Lotería de Navidad 66 Bueno, empezamos, ¿no? Hola ¿Puedes encender esa? ¿Quién es el de? La luz, la luz ¿Qué luz? El foco, ese Ah, claro Bueno, aquí nos quedamos ya ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Carmen Salamanca Carmen ¿Y las rojas? ¿Y las rojas? Carmen Alguien dice que el Congreso éxito total Muy bien ¿Así? Muy bien ¿Vos sabés que hicieron un Congreso? Y la alcaldesa del pueblo le mandó espías para ver lo que decían Casa de Brujas Hola, ¿qué tal? En Alicante ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eso es el libro? Sí Yo solo sobraría algunas cosas Se voy a aplicar Bueno, prueba de infamia No traigo una maleta Presentación del libro Casi una autobiografía De casi un premio Nobel De Miguel Oscar Menasa Como no podría ser de otra manera También, en este caso Con este nuevo libro Menasa subvierte todos los sentidos Esos cotidianos y preconcebidos Que usurpan el pensamiento Él es un pensador que se aleja de la estatua de piedra Donde Rodin nos muestra al poeta Meditando y observando Al borde del abismo Los nueve círculos del infierno Menasa Ni medita ni se asoma Se sumerge Porque para él Pensamiento es el acto Es escritura Creación Productos en los que el saber inconsciente dirige su mano y su voz Porque habita el pensamiento poético-psicoanalítico Ya se trate de psicoanálisis De poesía De pintura De canciones De cine De cualquiera de las múltiples actividades que despliega como creador Estamos ante una casi autobiografía No solo porque, como nos dice en este libro El entusiasmo es lo que permite una prolongada tercera edad Y por tanto la suya será muy prolongada Sino que también porque como humanos Habitamos en el no todo Esta biografía no está construida de hechos cronológicos Sino de hechos escriturales Que borran la memoria y producen una muesca en la historia Y vuelta a empezar Porque no hay que detenerse Él ya lo había escrito Nacer y olvidarse de haber nacido Y morir para volver a nacer en otro sentido Que por humano Me hará sobrevivir en él Y me transportará hasta donde le sea posible a los humanos Habitantes de todo universo Y casi un premio Nobel Porque fue propuesto candidato al premio Nobel de Literatura 2010 Por la IWA Asociación Internacional de Escritores OJAL Una primera entrega de un libro singular Formado por una articulación de textos diversos Suyos y de otros autores Que van dando cuenta de la obra producida Leopoldo de Luis Juan Carlos Bajarría Norma Menaza Teresinka Pereira Jaco Nowens Emilio Porta Carlos Delgado Tom Lupo Ángel Bridge Un nombre propio Entre otros nombres propios Porque el autor siempre tuvo camaradas Siempre tuvo otros Aunque fueran cambiando Comienza el libro como psicoanalista Con un texto acerca de la difusión y transmisión del psicoanálisis Quizás porque como psicoanalista sabe de la deuda simbólica Que paga y genera con este libro Un saber que le lleva a reconocer y agradecer a todos sus maestros Freud, Marx, grandes poetas Que le anticiparon y que forjaron su pensamiento A reconocer y a agradecer a todos aquellos que hicieron posible Consciente o inconscientemente este libro Hubo mundo antes de él Pero más que el pasado amenaza le interesa el futuro Por eso y por su generosidad Se compromete con la formación de todo aquel que quiera formarse Ya sea como psicoanalista Ya sea como poeta, pintor, cantante, cineasta Un trabajador incansable Si el libro comienza con un texto de psicoanálisis Termina con un diálogo guionado con una mujer Donde nos deja de una manera engañosamente sencilla Una gran enseñanza Les miento Dice el protagonista Les miento a todas Soy un gran actor Con cada mujer distinta soy un hombre distinto Para cada mujer distinta Una será la flor Y otro el poema Psicoanálisis y poesía Que se van desplegando a lo largo del libro Confundiéndose y fundiéndose Para hablarnos del amor De las relaciones Del trabajo De la formación de la mujer De la creación De la vejez De la vida en general y en particular Así nos lo dice el autor La poesía El mundo Nuestra vida El psicoanálisis La medicina La pintura Las teorías La música La canción El cine Y otros puentes que he olvidado Y hombres y mujeres Y para explicarme bien La fuerza indestructible del amor Se construyen hablando Y es por eso que hemos decidido No dejarnos guiar por nuestros sentimientos Sino por los pactos Los proyectos Las grandes ideas que pudo producir la humanidad A pesar de todo Por nuestro trabajo Por el arte Por el goce Gracias, Menaza Por este libro Por ser feliz Y hacernos felices El segundo en imprenta El segundo El segundo No es al otro No es al otro No Es al extra grande A 14 Casi una autobiografía De casi un premio Nobel El segundo en imprenta El segundo en imprenta El segundo en imprenta Es un libro de Miguel Oscar Menaza Hablar Hablar A mí me gusta mucho Nunca entendí Por qué conversábamos tan poco Final Que tal vez tenga que ver Con un nuevo comienzo El número dos De la casi autobiografía Que ya está casi en imprenta En el libro está la poesía Claramente casi al comienzo Y casi al final Dos poemas de llantos del exilio Y dos poemas de la mujer y yo En medio nos encontramos Psicoanálisis y poesía Poesía y psicoanálisis Pintura Y entrelazado Diálogos Entrevistas Y notas Más que una historia De sucesos De la vida Que vendría a ser Una autobiografía En este libro Lo que encontramos Es un pensamiento Acerca de la poesía Cuando hablamos de poesía No hablamos de una poesía Que nos descubra El centro del amor Sino de una poesía Que produzca amor en los hombres Pretendemos una página En blanco permanente Ese ha de ser Nuestro lecho de amor Y también Nuestro campo de guerra Cuando todo está destruido O es imposible La única posibilidad Es poética Llegados a este límite De animarnos Es en el abismo creativo De lo poético Donde seguramente Al hundirnos en él Una nueva posibilidad Se abra para nosotros Del psicoanálisis Habrá concreto Habrá concreto entre nosotros Porque interpretación Para la poesía Y entonces ¿Por qué no para nosotros? Es materializar Las subjetividades De la pintura Todos aquellos que hicieron Con una cosa mejor que yo Antes que yo Son mis maestros De todos ellos Tengo que aprender algo La creación La creación Es una posibilidad Para todo sujeto Los grupos La vida La muerte La muerte El amor Las relaciones de pareja Las relaciones sociales Y la tercera edad O más bien ¿Cómo vivir Esa tercera edad De la mejor Manera posible? Cambio O muerte prematura Hoy cumplo 69 años Y cuando cumplo años Escribo algún poema Alguna tontería Hoy no tengo ganas De escribir nada Siento la necesidad De tener que elegir Cómo quiero vivir Mi tercera edad Y es importante Hacer que la tercera edad Dure lo imposible El entusiasmo Es lo que permite Una prolongada Tercera edad Lo que me cura Y lo que me hace Vivir más años No son las cosas Que hago Sino el entusiasmo Puesto en el que hacer Lo que no he perdido Con los años Es la pasión Por el trabajo Y después de la poesía Y el psicoanálisis Está la pintura Con algunos De sus cuadros Y entre los cuadros Comentarios De otros Acerca de su pintura Los prólogos Normalmente Van al comienzo Del libro A modo de introducción O presentación De la obra Y o el autor En este libro Nos lo encontramos Casi a la mitad Y como si el casi Del título Y como si el casi Del título Se extendiese Por sus páginas Hay un intento De prólogo Donde habla De la formación Del poeta Y trae a Freud Para decirnos Que sin la interpretación Psicoanalítica No hubiese sido posible Ni la candidatura Al Nobel Ni la producción Y articulación De este libro Bueno Y con algo De trabajo Hablando De los poetas Y escritores Que leyó En un momento Dice Germán Interpretaba Escribe animal Escribe todos los días De tu vida Y alguien Algún día Lo dirá Menaza es un escritor Pero tú riega Riega Sigue regando Aunque el árbol Tome Una altura Inalcanzable Y tras la carta De la candidatura Al Nobel Algunos comentarios Sobre su obra Y el porqué Es merecedor De dicho galardón Y llegamos A las notas No es solo Inventar Nuevos caminos Sino también Retomar Ciertos caminos Que abandonamos Por imposición De la cultura Del trabajo Forzado Por imposición De nosotros mismos La poesía El mundo Nuestra vida El psicoanálisis La medicina La pintura Las teorías La música La canción El cine Y otros puentes Que he olvidado Y hombres Y mujeres Y para explicarme bien La fuerza indestructible Del amor Se construyen Hablando Y es por eso Que hemos decidido No dejarnos guiar Por nuestros sentimientos Sino por los pactos Por los proyectos Las grandes ideas Que pudo producir La humanidad A pesar de todo Por nuestro trabajo Por el arte Por el goce Yo me dejo guiar Por pensamientos Y cuando no quiero eso Nada me guía Los pensamientos Que me guían Son teorías Las frases Que fueron Forjando la humanidad Los poemas Que fueron Cambiando La historia Del hombre Y en el apartado Semblanza Del protagonista Nos dice Muchas veces Parece que para él No quiere nada En todas las disciplinas Que practica Deja crecer Mucha gente A su lado Rodeado de personas Que han crecido A su lado Psicoanalistas Poetas Escritores Actores Músicos Médicos En general Odontólogos Psicólogos Empresarios Hombres y mujeres Trabajadores Políticos Periodistas Futbolistas Él se siente feliz Crece con los que crecen Y además Ayuda a poder crecer A los que aún No pueden del todo Con el mismo interés Sean hombres o mujeres Porque el día de mañana Crecerán Y él Así lo explica Crecerá con ellos La cultura El pueblo Quiere decir Que el pueblo Tiene derecho Y algo de obligación De participar Activamente En todos los procesos Culturales De cualquier índole La poesía Debe ser hecha Por todos Y todos Deben apropiarse De la poesía Y eso Solo eso Cambiaría El destino De toda la humanidad ¿Qué agua? Ya estoy terminando ¿Qué agua? Sí ¿Eh? Sí, voy a ver Si Está bien ¿Qué? Gracias 56 libros 5 películas Y más de 20 cortometrajes Cerca de 2.000 cuadros Cerca de 4.000 dibujos Los psicoanalistas Poetas Cantantes en formación Y demás profesionales La escuela La editorial Las revistas El movimiento Grupo Cero No son moco de pavo Como no son moco de pavo Los 78 años Que le llegó a producirlo Muchas gracias Bueno, esta es la última presentación De cualquier manera Si alguno de los presentes Está en desacuerdo Con lo presentado Puede decirlo Hoy O nunca Buenas noches Buenas noches Buenas noches Casi una autobiografía De casi un premio Nobel 1 De Miguel Oscar Melasa Uno es porque Las dos están imprentas Terminé de leer El libro Y en vez De cerrarse algo en mí Se abrió Anudando sentidos Y quise más Más Porque es un autor Que ha podido hacer carne Su escritura En su manera de vivir Marcando magistralmente Una diferencia Con el hombre actual Y quiero decirlo así Porque leer amenaza Escucharlo O verle actuar en vida Es algo del presente A veces Francamente intolerable Leyendo La intriga Se apoderó de mí Y quise adentrarme En ese mundo En que sus creaciones Artísticas En combinaciones Fuera De toda lógica Son posibles Y necesarias En el proceso De construcción De un tiempo Para la escritura Para la pintura Para el arte Para el cine Para las conversaciones Hacia un cuerpo Que hará mortal Su poesía Un pensamiento Se despliega En este libro Que ha hecho también La vida del poeta Una obra Cuya narrativa Puesta en juego Evoca la estructura De William Fauner En palmeras salvajes O el ruido O el ruido Y la furia Con paréntesis Y escanciones Escanciones En historias Que hablan De todos Con la crueldad Necesaria Para desplegar La verdad Donde la moral Por el campo Reseta Abre sus piernas No oculta El propio viento El propio viento Y su destino Y se transforma En todas las conversaciones Y en cada una Y en cada una Ama a todo Y a todos Y al mismo tiempo No ama a nadie Es el rey De la sustitución Su voz El mantra Del deseo Donde ser Una mujer Y su voz Transgredir Todo oscuro orificio Para darle luz Es posible Y sí Es cierto A veces también Desea cosas mundanas Pero no se vende Tal vez por eso En esta ocasión Es casi Un premio Nobel No se preocupen Él es el hombre Del millón de caras Su sometimiento A la escritura Es absoluto Por eso Es libre Es el azote De la tempestad Que siempre Golpea diferente Miles de versos Lo sostienen Y su verdadero amor Entre tantos amores Es la poesía Me intento Es un intento De acercarme Al hombre Que nos habla En este libro A su incesante Tenacidad A la fuerza De sus adjetivos Precisos Certeros Puestos en su lugar Ni uno más Ni uno menos A su voz de mujer Que más que revolucionar El sentido Abre los sentidos A lo múltiple A su utilización Despiadada De toda energía psíquica Hasta de las más Inverosímiles La envidia Los celos El odio Y hasta el amor Él trabaja para la muerte O la muerte Trabaja para él Lo que está claro Es que la puntuación Fue imprescindible En su obra Él no lo oculta Se deja ver Es el maestro Es el maestro que crece Con los que crecen Y yo me pregunto ¿A quién vamos A pedirle eso? ¿Hay vida Fuera de su propuesta? Nos dice Ningún viaje Ningún viaje más Alterará mi vida Me quedo aquí Al sur de Europa En Madrid Para siempre Escribiendo Sin mirar atrás Le dije Mirándola a los ojos Pero tampoco Mirando hacia adelante Para siempre Sin mirar Sentar y escribiendo Eso es todo Y aunque parezca Sentar y escribiendo Te pareció mucho ¿Eh? Me quedo aquí Sentar y escribiendo Te pareció mucho Es fuerte Y aunque parezca Una propuesta Muy romántica No es posible Sin trabajo Y sin dinero Como nos dice En el libro Dinero Para que la transferencia Nos produzca Para que en vez De hablar Seamos hablados En la misión De cumplir El mandato social Y si es preciso Detenerse Se detendrá Y si es preciso Enamorarse Se enamorará Y si es preciso Amar la libertad La amará Todo para vivir En su deseo Este libro No sólo nos habla De la vida Sino que produce La vida No sólo nos habla De una verdad Más bien Fragmenta su ser Para ser condenado Por la palabra Por el goce Y por el deseo Es casi Una autobiografía Pero es un libro Sin secretos Les invito a leerlo Y dejarse llevar Para que el amor Y la felicidad Esos imposibles También hagan parte De su vida Gracias Gracias Si nadie tiene más Depende el modo De haber sido construido Pero fue todo Cuando empecé A escribir el libro Vi que Me encontré Con el escrito De Leopoldo de Luis Y dije ¿Cómo no voy a poner esto En el libro? Yo claro Después aparecieron Los elitos de Bajarlía De De otra gente Que Me sobrecogía Porque ellos pensaban De mí Que yo jamás Me hubiese atrevido A pensar en Soledad ¿No? Pero Bajarlía Y Leopoldo de Luis Bajarlía Un poeta argentino Y Leopoldo de Luis Un poeta Bueno Además de poeta Los dos Eran Genios En la crítica literaria Genios Tanto Bajarlía Como Leopoldo de Luis Creo que El más grande de España ¿No? Que yo creía Que eran Yo los veía Muy generosos Porque hablaban conmigo Y me daban Todo lo que tenían Está bien Había un egoísmo En eso Como hay un egoísmo En mí Cuando dejo crecer A un joven ¿No? Si Porque ellos Sentían que Si yo crecía Ellos eran Los que estaban En mi crecimiento ¿No? Pero por ejemplo Son dos personas Que siempre Han hablado De mi generosidad Y yo al principio No entendía No entendía ¿No? Tengo dos anécdotas Dos conversaciones Una con Bajarlía Y otra Con Con Leopoldo de Luis Con Leopoldo de Luis Un día estábamos Juntos en una fiesta Y aparece un joven Y yo le digo Al joven Venga joven Le presento al maestro Deopoldo de Luis Cuando se fue El chico Deopoldo dice Mire Venaz Se lo quiero decir Una vez por todas Cuando estamos Dos juntos Y el maestro Es usted Y yo le dieron Y yo le dieron Y yo le dieron Y yo le dieron Muy grande ¿Cómo me decía eso? Y después Bajarlía Me hizo dar cuenta De que yo era un líder Porque a mí me dieron Los cuatro pisos Del Teatro San Martín Que no se dan A ningún pintor Entonces Bajarlía Comentando eso Dice Yo pedí para un amigo Y me dieron dos pisos Dice Entonces Son dos figuras Cuando se murieron Los dos Yo soy el mayor De todos Aunque no soy el mayor Hay gente más vieja Que yo Pero yo sentía Que eran mis dos Personas mayores ¿No? Más que mi padre Que mi madre ¿No? Bajarlía Y Leopoldo de Luis Leopoldo de Luis Yo le mandé un libro A él El primer libro Que publiqué acá Canto Mortal ¿Y él sabe lo que me escribió? Una Una tarjeta que decía He leído su libro Con mucha atención Por favor No se deje influir Por la poesía española Eso me dijo Leopoldo de Luis Es raro Me iban diciendo cosas A sus grandes hombres Que me hacían dar cuenta De que yo era diferente Que no podía andar Por la vida Como si fuera normal Que entonces no entendía Por qué la gente Me trataba Como me trataba ¿No? No sé si me excedí Un poco Hay un límite Donde yo pienso Que ninguna persona Me hizo daño Ningún ser humano Me hizo daño Tanto yo así Que lo escribí Y entonces una persona Me preguntó Pero La dictadura militar argentina Lo hizo de su país Y bueno Pero esos no son ser humano Son militares Y no Es una cosa diferente Y después por ejemplo Claro Yo a veces hago bromas A mí Por la calle Y me encuentro Relaciones nuevas Y entonces Me dicen Pero usted no aparenta No se ve claro Que tenga setenta y ocho años Yo no para usted no Pero para mí Yo sí que me doy cuenta ¿No? Pasaba el tiempo ¿No? Y me da Me da alegría Haber ya construido El segundo tomo ¿Eh? Y tengo para un tercero Sí, sí Hay material ¿Verdad ya lo que armarlo yo? Después Clemón Ayer me dijo Que en internet Hay quinientos Vídeos De Pintando en casa Pintando en casa Y cuando ella viene Lo doy a mi casa Lo pinto Ella me graba Y me hace preguntas Me molesta Y yo le contesto Lo interesante Lo interesante es que Sigo pintando Y le contesto Y eso se ve Hay quinientos vídeos Quinientos colores Al internet Y algunos ¿Cuántos tienen? Sesenta Sesenta mil Los más grandes El que mayor Son quinientas mil ¿Cuántos? Quinientas mil visitas Quinientas mil visitas Un partido político Un partido político Ya podemos hacer Sí, totalmente Se puede sacar una ley Que engane un persona Bueno, infidelidad la vieron Ustedes ¿Vos viste infidelidad? Señorita ¿A quién le hablaste? Graciela Sí, Graciela Bueno, pero es que ¿Sabes cuántas personas vieron? Un millón setecientas mil personas Vieron esa película Bueno, ahora estamos en un millón novecientas mil Mira En YouTube Pones infidelidad amenaza Vale la pena Vale la pena Porque hay algo en esa película Casi ganamos el premio de De Brasil, ¿no? De Cuba y de Brasil En Brasil estuve entre los diez De cuatrocientas mil En presentaciones Y en Cuba Casi ganó En lo del cine pobre Porque está hecho con Treinta guitas Treinta monedas de plata Va de cobre Tiene un encanto Tiene un encanto Esa Porque después, por ejemplo Mi única familia Está mejor hecha Está mejor realizada Pero a mí no me gusta tanto Como infidelidad ¿Y el título No será también Que atrae? Infidelidad Entre signos de interrogación ¿Eh? Infidelidad Bendizábal Óscar dice Y que sean Quinientos Vídeos Más Oye, bendizábal Se ven que Tenés más de sesenta ¿Qué le gusta a Mendizábal El pintando en casa? Sí Le gusta Que él pinta También Siempre fue pintando Grande favor Le estoy haciendo A la moneda Y después No me lo perdonan Claro Porque generar poetas Y pintores a mansalva Es algo que nunca ocurrió Ni siquiera En las escuelas clásicas ¿No es cierto? Porque había discípulos Que eran dos, tres Los discípulos Cuatro ¿No? Los que llevaron a Miguel Ángel A pintar todo Eran tres o cuatro Eran trabajadores Y eran trabajadores No, es un daño irreparable Que le estoy haciendo a la humanidad Generar tantos poetas Y tantos pintores Tantos cineastas Tantos Es un daño irreparable Bueno, está Pedro Por ahí está Pedro Sí Bueno, y además Estamos instruyendo De una manera especial A un juez Que será El mejor juez del mundo El partido político No, el partido político Es una cosa de Virginia Fue la única política Que tenemos en el grupo Ella Tenía un partido ¿Cómo se llamaba? El grupo independiente de Camargo Grupo independiente de Camargo Yo creo que en general En toda tu trayectoria aquí en España Lo que ha sido es Sembrando libertad Sembrando libertad Y sembrando creatividad Que eso Pues yo creo que es de los pocos Que lo han hecho De manera real Y de manera honesta Porque En general Lo que han sido Los supuestos intelectuales En todos estos últimos Treinta, cuarenta años Aquí en España Yo creo que en general Han sido muy Muy cobardos Muy Muy dóciles con los poderes Muy tímidos ¿No? Sí Sí Me acuerdo Vicente Alexander Tengo una cartita Que perdí Como todas las cosas Que me pasan Yo pierdo todo Por la duda Quiero todo Como siempre estoy libre ¿No? No estoy atado a las cosas Pero en la cartita Me decía Por favor Me decía Vicente Alexander Siga escribiendo Y haciendo La tarea cultural Que usted está haciendo Se estaba a punto de morir Vicente Alexander Y me escribió Para decirme Que yo siguiera adelante Bueno Pero ¿Sabes cuál es el problema? Pedro Que yo no me lo creo Mejor así Porque así sigues Esforzándote ¿No? ¿Eh? ¿Cómo sigues? Así sigues en la búsqueda Ah claro No No me duermo Los laureles Como se decía No No te lo creas Pero Pero lo has conseguido Y lo vienes consiguiendo Desde hace mucho tiempo Como es que has tenido La audacia Y la tenacidad ¿No? Cuando aparece El hombre culto Así como tú eres Interesado Yo digo Bueno Algo debo estar haciendo ¿No? Que era lo que pensaba Cuando hablaba con Bajarría Y con Leopoldo Luis ¿No? Algo debo estar haciendo Si Lo más que bueno Has tenido que pagar el precio De ir contra corriente De la cultura oficial ¿No? Pero la cultura oficial Es una cultura Pues eso De sometimiento ¿No? De De hostilidad ¿Sabes? Más de aparentar Ser artista Nada más de aparentar Ser intelectual Que de serlo verdaderamente Vamos a ver Los hay Morina O Algarriosa ¿No? O sea Son figuras muy famosas Pero que no No perduran Su discurso Si es que lo tienen Y son los que están En el acaparate ¿No? Pero claro Te voy a decir Que es hermoso Llegar a sus 80 años Y darme cuenta Que no claudique nunca Nunca me vendí Nunca claudique Y eso es importante Te da Te da un entusiasmo Para vivir Que es lo que Por otra parte Pienso que es lo que Te alarga la vida El entusiasmo Con el cual Se realizan las cosas Bueno Una fanfarronaría Para terminar La obra que tengo pensada Necesito 40 Hasta 50 años Así que Echale nota Que no se Che Vos sabés que Habíamos tomado La costumbre Que en el Intervalo musical Eso no Como hacían Pasaban Sanguchitos Pasaban Menaza ¿Y eso De la película De Turina? Ah Quiero dinero Quiero que me Consigan dinero Para que pueda Antes de morirme Realizar la película En mi vida Que se llama Las aventuras De Don Artemidoro Es un hombre De 130 años Que se interna En el hospital Para ser estudiado Ahí empieza la historia Así empieza la historia El tipo De 230 años Se interna Para que lo estudien Que termina Haciendo Entonces Eso ¿Qué해요? ¿Por qué? ¿Se oye? Hay que ver A los niños ¿Se oye El primero? ¿Ese es El primer ¿Ese es Se oye Una ¿Esta Oye, aquí se quejan de que dicen que te has dicho señorita y que señora, ¿entiendes? Y tu sobrina. Y tu sobrina. Pero tú has señorita, ¿sí? Ay, mira qué linda la cosa. Yo le digo señorita a mi mujer, sí. Es la primera vez que venece a mí, ¿no? Tiene que llevar un libro mío, ese es moda. Es la primera vez que venece, llevar un libro. ¿Vuelve a elegir ahí? ¿El intento de prólogo por qué cayó en la mitad del libro? ¿Por qué sí? Ah, lo voy a decir si lo pensé. No, no lo pensé. Lo decidió el libro. ¿Vos sabés que me gustaría leer el intento de prólogo? ¿Es una mujer que le diga? Bien. Es donde hablo de los otros escritores, ¿no? Es cuando empiezan las notas y los diálogos. Sí. Intento de prólogo. Que el ordenador no funcione, me obliga a no jugar con el ordenador, y de esa manera ahorro dinero, y para entretenerme escribo. Y de esa manera ahorro vida. No está mal de vez en cuando quedarse sin ordenador. Después me pregunto, ¿para qué ahorrar dinero, si luego el Estado o algún ladrón de turno te lo robará casi seguro, tu dinero ahorrado no servirá para nada? Y ahorrar vida, ¿de qué le sirve a alguien que se pasó toda su vida ahorrando vida, y como sabemos, no solamente la acumulación exagerada de grasa produce enfermedades del corazón. Así que, a vivir, basta de ahorro. Navego ahora, casi sin darme cuenta, mares ajenos. Me alegra, a pesar de mis setenta años, disfrutar del trabajo realizado por otros. Algunos poetas me dieron la vida, otros poetas me dieron la muerte, pero Freud combinó los contenidos de tal manera que, desde entonces, para el ser humano, vida y muerte, según las circunstancias, son casi lo mismo. Existen hoy día, me doy cuenta, infinitas barreras que impiden que el hombre pueda pensar su propia muerte, y la misma cantidad de barreras para que el hombre pueda pensar su propia vida. El hombre no sabe lo que es morir o vivir, pero vive y muere sin darse cuenta de nada, sin dejar rastros. Sin César Epavese no hubiera conocido la estepa, sin Pablo Neruda no hubiera conocido el vino, sin Raúl González Tuñón no hubiera conocido el pueblo, y Sain Jorpers me dio el mar donde se hundió Alfonsina, William Follner me dio el inconsciente. Después de leer varios libros de Follner, pude estudiar mejor a Freud, pero Freud me ofreció, y yo amé con fortaleza, la complejidad del sujeto psíquico, capaz de amar al enemigo y odiar al amado. Freud separó para siempre al hombre del poeta, al dinero del ser, y al hijo separó de la madre. La obra de César Vallejo es el fundamento de mi fuerza. Vicente Huidobro y Vladimir Mayakovsky me hicieron conocer la ilusión. José Martí me dio el trabajo. Germán Pardo García llegó a mí cuando yo cumplía 35 años y me dio todo lo que me faltaba. Y esos días del encuentro sentí que ya era un gran escritor. Menos mal que Freud estaba cerca y me dijo Semilla eres, así que tienes que conseguir tierra fértil y regar. Regar todos los días, y si no, te secarás y nadie sabrá nada de ti. Y comprendí que Freud me interpretaba. Escribe, animal, escribe todos los días de tu vida, y alguien algún día lo dirá. Menasa es un escritor, pero tú riega, riega, sigue regando, aunque el árbol tome una altura inalcanzable. Respeté y no respeté todo lo que me enseñaron, todo lo que pude aprender. Antonio Machado me enseñó a narrar, pero también César Epavese y, por qué no, Horacio Quiroga, y Foner, no te digo, y Moravia y Roberto Ard, uno de mis amores eternos, y hasta Cotaza, Henry Miller, Hemingway, John Dos Pasos. Bertolt Brecht me enseñó a luchar, pero también Tuñón, Portoalo, Alberti, Vicente Alexander, Damaso Alonso, La Pasionaria y Evita. Horteling, Raúl Gustavo Aguirre, Octavio Paz, me empujaron con sus escritos a escribir casi toda mi vida de la poesía, de la creación. Juan Jacobo Banjarría y Leopoldo de Luis me enseñaron el respeto por el trabajo y la generosidad. Y por último, creo, Carlos Mars me enseñó a sumar y Carlos Gardel a sustituir. Nunca me interesaron los reconocimientos que de tanto en tanto ofrece la cultura, pero ahora me lo tendré que pensar, se trata del premio Nobel. Muy bien, bravo. Aplausos. Me quedan cuatro sanzas. ¿Cómo? Me quedan cuatro sanzas. ¿Cuatro sanzas te quedan? Sí. Dos y ciento veinte dólares por el... ¿Por qué no leemos un diálogo? Porque él fue el primero, ¿no? A ver. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? No, pero tenemos que leer entre varios. El primero. A ver, dame, yo te digo. No, 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 no. El primero lo lleviste. Bueno, pero eso fue por los dibujos. Aquí, aquí. ¿No había uno aquí? Página 87 La 87 La 87 están diciendo 80 ¿Adiós? Diario Pero ahorita sigue Todo esto sigue A ver si te ayuda A ver Año 90 Vamos a leer el diálogo 1 Una conversación entre el protagonista y el interlocutor Música Un diálogo cinematográfico me parece Música Un recorrido por la casa Se llega hasta el protagonista muy lentamente Se estudia al protagonista Se le ve las manos No se le ve la cara Cuerpo semi encorvado Con las manos caídas Dice levantándose de la silla La autobiografía que quiero escribir Es imposible Dice la frase y se levanta enojado Sale de la casa Va a un bar Pide una cerveza y saluda a Lolita La dueña del bar con amabilidad Lo siento como una confesión Un hacerme culpable Bebe un trago Mueve la cabeza y dice Fantaseo todo el día con escribir También en los sueños Escribe poco, ¿no? Sí, casi nada ¿Y el dinero? ¿De dónde lo consigue? ¿Quién le mantiene? ¿Usted habla de mi espíritu o de la comida? Todo lo que gasto Lo gano con mi trabajo ¿Ah, sí? ¿Y de qué trabajar? Me da vergüenza decirle Recién nos conocemos Vamos, hombre De psicoanalista No me haga reír Un hombre que fantasea todo el día No puede trabajar de nada Y menos aún del psicoanalista Silencio Cuando trabajo Nunca fantaseo ¿Y cobra muy caro? Mis honorarios son muy altos Porque cuando trabajo de psicoanalista Ni fantaseo Ni tengo opiniones Casi como un sabio Yo diría un profesional Bien preparado Y con algunos atributos Lolita me habló mucho de usted Diálogo 2 Aparecen imágenes de una mujer bella y casi desnuda Que el interlocutor 1 llama Lolita Interlocutor 1 y Lolita Están semidesnudos en una cama Ella le besa Y acaricia Y él ¿Qué me estás contando del protagonista? Es un hombre bien parecido Estudió y se graduó en varias disciplinas Y ahora quiere ser escritor Es un hombre de 72 años Pero fuerte Muy fuerte ¿Qué quieres decir cuando te refieres a su fuerza? Mira, querido No es por comparar Pero en el barrio se comentan los gritos Que este casi anciano Hace el amor todos los días Y otras cositas ¿Te gustaría vivir con ese hombre Que no puede amar a las mujeres? Yo no necesito ser amada Yo necesito que me desee A eso estoy acostumbrada Tú ni me amas ni me deseas Y ese hombre creo que puede desearme Que es lo que necesito Diálogo 3 Médico, poeta, pintor Y otras cositas ¿Y usted? ¿A qué le llama a ser un sabio? No conocí ninguno de verdad Pero en mi barrio Llamábamos sabio A un viejito Que se las sabía todas ¿Qué le pasa ahora? ¿Por qué se quedó en silencio? Estaba pensando que cuando yo nombré Algunos de sus atributos Usted dijo Y otras cositas Es verdad Una manera de enumerar Sin enumerar Otras cositas ¿Se refería al tamaño tal vez Pequeño de su pene? Amigo A usted con las mujeres No le va bien Bueno No me va Pero ¿Usted por qué lo dice? Se equivoca casi siempre Y a las mujeres No les gusta eso No trate de varirse ¿Cuánto mide su pene? No se lo midió nunca Primero Yo no tengo pene Tengo una polla encantadora Que es capaz de crecer lo indecible De los 12 centímetros que mide cuando está casi muerta A los 18 centímetros haciendo los amores cotidianos Y en tres ocasiones Había jueces Llegué a los 20 centímetros Y esa diferencia de dos centímetros ¿Cómo la explica? Te encerraban en una habitación con tres mujeres hermosas Y que se querían entre ellas Y te daban una hora de tiempo La erección que tuve ese día Fue psíquica Eso explica lo de los dos centímetros de más Perdón ¿Usted es psicoanalista o va a un psicoanalista? Titubea Para decirle la verdad Las dos cosas y otras cositas ¿Pero qué me está diciendo? ¿Se está burlando de mí? Le trataba de decir que nací en una familia pobre ¿Entiende? Digna pero pobre Tuve que aprender a sumar al poco tiempo de nacer Éramos muy pobres ¿Y qué tiene que ver la pobreza con aprender a sumar? ¿Los ricos acaso no aprenden a sumar? Sí Algunos en el colegio suman Pero para un pobre es necesario desde que nace ¿Qué? ¿O aprenden a sumar o le roban la comida? Por fin Usted ha dicho una verdad ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro ¿Usted nunca fue niño? ¿Nunca nació? A mí me parece que a usted no lo ama ninguna mujer Se equivoca siempre Algo de razón tiene Pero yo vivo con un hombre ¿Sí? ¿Y cómo sabe que es un hombre? Está bien así No quiero hablar con usted de eso ¿Eso le llama a la homosexualidad? ¿O abiertamente le llama a eso a la sexualidad en general? ¿Y usted? ¿Con quién vive? ¿Por qué me pregunta eso? Porque estoy seguro de que con usted ninguna mujer, ningún hombre querrá vivir a su lado ¿Usted es tonto o esa es su manera de aprender? Bueno, algo he aprendido del diario Vivir Mejor vivir mal acompañado que solo Yo vivo enamorado de casi 20 mujeres ¿Por qué dijo casi 20 mujeres? Me avergüenza decirlo porque nunca las conté Ni el dinero cuento A las mujeres las amo todo el tiempo Y nunca les pregunto dónde han estado Yo a mi mujer la tenía cortita ¿Y cuánto le duró? Seis meses Un día se fue y no la vi más Bueno, tampoco la busqué Silencio Al poco tiempo me enamoré del hombre con el cual vivo ¿Cuántos años hace que vive con ese hombre? Más de siete años ¿Y aún sigue enamorado? No, el amor me duró 15 días Hoy se puede decir que tampoco le deseo ¿Y siguió viviendo con él? ¿Y qué quiere? ¿Que viva solo? Pensé varias veces en desaparecer Pero no soporto la idea de vivir solo ¿Y usted? ¿Cómo se las arregla? Yo no vivo solo nunca Nunca dejé de amar a mis mujeres amadas Y deseo, se podría decir, a todo el mundo También a las mujeres que viven conmigo ¿Dónde nació? ¿Nació alguna vez? Sí, en 1940, en Buenos Aires El mundo estaba en guerra Y ya habían muerto Gardel y Freud ¿Y tiene algún motivo para recordar a esos dos hombres juntos? Algún motivo tengo Gardel me enseñó que la voz puede tener diversos tonos Y diferentes ritmos y registros ¿Y Freud tocaba el violín? No lo sé Pero estudió a fondo la condensación El desplazamiento La sustitución Explica que eso que pasa en la voz Pasa con toda la vida El hombre es capaz de vivir varias vidas casi simultáneamente Y puede cambiar de una a otra sin dolor Como Gardel Cuando cantaba en diferentes registros Pasaba de uno a otro y no sufría nada A mí me gustaría dejar de sufrir A veces pienso que nunca he gozado verdaderamente de nada Yo dejé de sufrir a los cinco años 1945 La bomba atómica Hiroshima Y el comienzo de mi primera escolaridad Cada vez lo entiendo menos ¿Prefiere que se lo explique O prefiere seguir sin entender? Usted me desconcierta En este asunto no sé lo que prefiero Así que haga lo que le parezca Buenos Aires La calle Chiclana La casa de mis padres Y las dos hermanas mujeres Hasta que yo Funde a negro Aparece la madre a punto de parir Una gran panza Y sus dos hijas acariciando la panza Madre Si es un varón ¿Cómo nos vamos a divertir? Funde a negro Comienzan las contracciones Y llega a la casa la madre de la embarazada Quiero que te tranquilices Y luego te pones en el suelo en cuclillas ¿Qué me quieres decir? Lo que te dije Que te sientes en el suelo en cuclillas Como las indias Como las indias Sí hija Como las indias La abuela le muestra cómo se hace La embarazada protesta Pero se sienta en cuclillas Tranquilízate Ya sale Abuela mirando entre las piernas Tranquilízate Ya sale Funde a negro El padre Marido de la mujer embarazada A dos gritos Es un varón Por fin Un hijo varón Y corría por la casa Y se golpeaba un poco la cabeza Y seguía gritando Hoy he visto los huevos de mi hijo varón En el momento de nacer Soy feliz Soy muy feliz Funde a negro Se ve a las dos hermanitas Y a la madre Mirándole y tocándole los huevos Al recién nacido El padre más tranquilo Dice luego de ver Señoritas Las niñas Dejan de jugar Y se acercan al padre El niño no es un juguete Así que basta ya De toquetearlo todo el tiempo ¿Han entendido? Sí papá Sí papá Bueno ¿Qué? Se retoman los diálogos Continúa eso Sí Continúa el tipo se detiene y él empieza a ir buscando. Hay interrupciones. Después del primero, cuando él vuelve, dice el relato de Buenos Aires. El 4, la página 105. A ver. 105. A ver, Nena. ¿La leo? Sí, sí. A ver, el micrófono que tiene la bochilita. Protagonista. Luego, si lo desean, puedo continuar. Interlocutor 1 lo mira sorprendido. Interlocutor 1. Pero... Interlocutor 3. Era muy interesante lo que estaba contando. Mujer 1. Vamos, termina de una vez y cuéntanos el cuento. Mujer 2. Acercándose al protagonista, le dice al oído, pero en voz alta. Mujer 2. No sé cómo puedes vivir con esa mujer. Mujer 3. Todas las mujeres tenemos un encanto, aunque no se note. Protagonista. Caballeros, hermosas, siempre vivas. La intención que tenía era hacer un paréntesis y de ninguna manera dar por terminado el relato. Mujeres y hombres. ¡Viva! ¡Viva! Mujer 4. ¿Y tú sabes cuánto dinero cuesta todo esto? Protagonista. No me ocupo de eso. Tengo asesores. Luego, se acerca la mujer 3 y le dice. Protagonista. ¿Quiere que le diga cuál es el encanto que no se le nota? Mujer 3. Además de poeta, adivino. Un silencio. Protagonista acercándose más. Mujer 3. ¿No estará hablando de mi manera de vestir? Protagonista. Exactamente, señorita. Su manera de vestir hace que no se le note el culo. Mujer 3. ¿Qué quiere ahora? ¿Que cambie de manera de vestir para que usted goce mirándome el culo? Protagonista. De ninguna manera. Yo le pedía que se desnudará para mí. Mujer 3. ¿Y con qué intenciones? ¿Conocer su culo verdadero? Bueno, hasta pensé en acariciarlo, en besarlo. Mujer 3. Por favor, que me vuelvo loca. Además, todos estamos interesados en que nos siga contando sus historias. Mujer 1. Eso. Eso. Y hay más. Sigo. Diálogo 5. Protagonista. Lo interesante es que no tengo vida actual. Interlocutor 2. Y todas las personas que lo rodean, y sus proyectos, y sus amores, no diga tonterías. Protagonista. Todo eso forma parte de mi inteligencia, pero no es mi vida actual. Interlocutor 2. Usted es un poco raro. ¿Se da cuenta? Protagonista. Sí, claro. Cuando camino entre la multitud, entre los gobernantes, entre los cultos creadores, me siento un extraterrestre. Interlocutor 2. Acepta ser un poco raro. Diferente del resto de los ciudadanos. Protagonista. Sí, claro. Acepto. En realidad, es lo que me pasa. Interlocutor 2. Entonces, la apuesta la gané yo. Protagonista. Hoy el raro parece usted. Interlocutor 2. No, espere. No se apresure. Hicimos entre amigos una apuesta, donde el ganador se llevará 3 millones de euros, y yo soy el ganador. ¿Se da cuenta? Protagonista. Y yo, ¿qué tengo que ver con la apuesta? Protagonista. Interlocutor 2. Yo aposté que la explicación, el por qué usted soportaba alegremente tantas mujeres a su alrededor, era porque usted es distinto a todos nosotros. Y las mujeres, usted debe saberlo, aman lo distinto. Protagonista. Yo tenía entendido que la mujer ama lo igual, a sí misma o a otra mujer. Interlocutor 2. Usted es insoportable. Mire, la apuesta la gané, le ofrezco la mitad, un millón quinientos mil euros, si usted me dice el motivo por el cual hay tantas mujeres a su alrededor y tanto tiempo. Protagonista. Un millón quinientos mil euros. Con ese dinero se puede hacer una película. Interlocutor 2. ¿Hace cine? Protagonista. No, de ninguna manera. El cine me está haciendo a mí. Interlocutor 2. Qué raro, pero qué raro. A ver, despierte. Un millón quinientos mil euros. O tampoco le interesa el dinero. Protagonista. Si sigue cometiendo errores, lo denunciaré. Interlocutor 2. Y ahora, ¿a qué viene eso? Protagonista. Yo le dije o no le dije que a mí me amaban y amaba a las mujeres. ¿Recuerda? Interlocutor 2. No recuerdo, pero Interlocutor 1 me lo contó. Casi veinte mujeres. Protagonista. ¿Así que usted piensa que sin dinero habría tantas mujeres a mi alrededor? Interlocutor 2. Pero usted no quiere a nadie. Protagonista. Le felicito. Así que, según usted, la verdad no tiene nada que ver con el amor. Interlocutor 2. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Usted dijo que trabajaba de médico. Sin embargo, se comporta como un pobre desgraciado. Un poeta. Protagonista. Esta vez hizo Diana. Soy poeta por encargo de la poesía. Un silencio. Interlocutor 2. Lo que le quería decir es que yo, la verdad, la hablo con los amigos. Y el amor lo hago con mi mujer. Y cuando ella me deja, con alguna de sus amigas. Pero nunca hay verdad entre nosotros. Casi no hablamos. Protagonista. ¿Entre nosotros? Interlocutor 2. Quería decir, entre mi mujer y yo. A usted lo admiro. Con usted algo se habla. De paso, ¿podría decirme qué hace o tiene para soportar alegremente que le amen tantas mujeres? Protagonista. Yo, a mi alrededor, veo muchos soldados. ¿Usted ve mujeres? Muchas gracias. el último que es el el 6 y el 7 me estabas apuntando con la cámara sin avisarme del perfil con la nariz que tengo diálogo 6 interlocutor 2 déjese de joder y dígame de una vez que hace protagonista y usted que se imagina acaso que posee una pija enorme y en erección permanente interlocutor 2 a lo mejor estudio mucho a las mujeres y ahora algo las comprende protagonista mire chaval no se haga ilusiones interlocutor 2 no soy ningún chaval y no veo por qué no me voy a ilusionar protagonista las ilusiones son buenas a veces tener ilusiones da energía pero yo de la mujer aprendí una sola cosa interlocutor 2 me la dice por favor protagonista ningún hombre podrá comprender nunca a ninguna mujer interlocutor 2 y como explica eso que me dijo que existan tantas mujeres a su alrededor y creo que la mayoría está enamorada de su persona esta vez acertó plenamente están a mi lado y me aman y aman quiere saber por qué una explicación por favor nada de por favor yo le contesto y usted me paga un millón 500.000 euros ya se lo había dicho eso está hecho protagonista camina como nervioso de un lado para otro interlocutor 2 no me diga que se puso nervioso por el dinero o por lo que me tiene que decir protagonista el dinero es poco y lo que le tengo que decir es una tontería si estuviera nervioso eso no serían los motivos interlocutor 2 puede decirme entonces por qué camina de un lado para otro protagonista hago ejercicios entre las conversaciones por consejo médico los músculos se relajan y el pensamiento fluye con mayor precisión y velocidad interlocutor 2 reconozco que los ejercicios me ponen a mi un poco nervioso se produce un silencio mortal interlocutor 2 permítame salir airoso de esta situación que se ha producido entre nosotros dígame lo escucho protagonista se lo diré pero usted tendrá que repasar por qué quiere salir airoso de una conversación interlocutor 2 por favor no quiero más complicaciones protagonista lo que usted pretende saber es algo muy sencillo interlocutor 2 no se burle más de mí qué hace con las mujeres qué hace protagonista les miento les miento a todas soy un gran actor con cada mujer distinta soy un hombre distinto para cada mujer distinta una será la flor y otro el poema ¿entiende? interlocutor 2 no mucho no entiendo pero alguna verdad debe de haber en lo que usted dice protagonista sí alguna verdad y nada de amor interlocutor 2 si será burlón el viejo al viejo burlón algún día alguien le romperá la cara último diálogo del libro diálogo 7 mujer interlocutor 2 la mujer mujer te noto muy preocupado querido ¿te pasa algo? interlocutor 2 algo preocupado estoy cada vez que hablo con el protagonista algo pierdo algo tengo que cambiar mujer a él no le interesan esas cosas interlocutor 2 sí, ya lo sé el problema es mío que al darme cuenta de su grandeza no lo acepto mujer ¿envidia o celos? interlocutor 2 bueno pienso que las dos cosas envidia por su obra que no podré alcanzar y celos porque cada vez que aparece una mujer me quedo solo mujer mira querido yo no tengo pensado acostarme con ese fanfarrón así que si alguien de la familia se tiene que acostar con él te toca a ti interlocutor 2 querida querida tranquilízate que no es para tanto los celos y la envidia se hablan pero no deben hacerse mujer hablar a mí me gusta mucho nunca entendí por qué conversamos tan poco muy bien me siento y me hacen dos preguntas sí a ver ahí ya esto no hay ¿no? sí sí un poquito es algo barato de compra un puerito parece que muchas gracias hasta luego gracias que los diálogos hacen pensar que a los hombres los hombres tienen que aprender a conversar y las mujeres a trabajar digo porque el último yo no dije eso el protagonista yo no dije eso no dije eso porque hay varias mujeres que me odian que les enseñan a trabajar así que yo no dije eso no pero el interlocutor me aman pero se ven trabajadoras antes eran reinas ahora son trabajadoras y a pesar de que yo digo que es mejor ser trabajadoras de reinas ella no está muy segura sí a los hombres a conversar con las mujeres porque en el último diálogo él que no hablaba no conversaba con su mujer comienza a conversar con su mujer bueno por eso hay hombres que terminan matando a la mujer porque no la entienden no porque la odien no porque la engañen directamente porque no la entienden puta zorra no te entiendo nada y ahí la mata la quieren entender en lugar de conversar con él en lugar de amarla una vez una vez un hombre hizo un ataque de nervio en mi consulta y su mujer le pregunta ¿dónde va? y empezó a gritar como un loco ¿qué? no le voy a preguntar es mi mujer decía ay Dios mío no le alcanzaba convivir con una mujer le quería vivir con su mujer es decir con su madre claro su mujer era mamá pero alcanzaría a convivir con una mujer ¿no? alcanzaría y sobraría te digo porque mamá mía si quiero confesar públicamente que cometí un pecado mortal a los médicos presentes bueno a los igualistas presentes si el otro día me levanté y me di cuenta que mi casa no era mi casa no había nevera y no había nada dulce de leche no había dulce no había nada no había un carajo me fui a correr con mantequilla que no sé por qué hace como siete años que nadie me da dulce de leche y media luna y agarré abrí la media luna por la mitad y la junté bien con mantequilla que se escucha y le puse dulce de leche y me las comían bueno no me las comí todas pero tres me comían tres media luna y ahí tengo una teoría que si a un hombre de ochenta años yo tengo casi ochenta años de querer cambiar la vida lo matás pero la vida también es la comida la vida también son los vicios ¿no? que da dale cocaína a un hombre que fumó durante sesenta años marihuana lo reventás lo reventás y haces un daño irreparable bueno y al revés no te cuento a un tipo que toma cuarenta años de cocaína le da ser lo idiotizás el mismo que da boludo para toda la vida y si que no se puede no se puede cambiar ni bueno y después de sexualidad tampoco hay que cambiar hay que moderarse ¿no? como decía Rafael Alverde una periodista viste que son son terribles las periodistas le pregunto a Rafael Alverde cuando tenía noventa años yo tenía ochenta y ocho y usted hace el amor y usted puede seguir claro todos los días dice pero como es su juventud y entonces Alverde dice ah usted se retira del movimiento que bueno un genio claro Alverde era un genio Alverde le dice todas las generaciones del veintisiete han muerto ¿por qué usted también? la pregunta gracias al periodista y él dice porque soy mortal yo seguía mucho la carne de Adverti me gustaba me gustaba que lo pusieron de diputado aguantó creo que un mes bueno no sé si un mes aguantó poco aguantó poco a poco claro acá no se soporta hay un chiste que huele a Carmen de que hay dos tipos que pasan por el por el congreso ahí donde están los leones y escuchan hijo de puta traidor vendepatria procás eh eh como se llama los que roban eso ladrón ladrón corrupto chorizo y el tipo dice chorizo se están peleando y el portugués no están pasando listas la verdad es que la verdad que es buenísimo no es un chiste pero que también es una realidad una realidad una realidad y los chistes son siempre una realidad no está por ejemplo conozco dos chistes de embarazada que están por tener hijos no sale el médico y le dice al padre que está esperando señor, ha tenido quintillizos y el tipo dice tengo un cañón y el médico le dice lo tienen que limpiar un poco porque se ha ido todo negro y después el otro el otro también es muy bonito está por denomino quiere que el padre del chico esté presente en el parto y le dice no, por favor que se va muy mal con mi marido que ves que el chiste siempre tiene que ver con la realidad por eso se hace chiste si no, no se hace chiste hay mito, la maestra está preguntando ¿y tu papá de qué trabaja, ingeniero? y el tuyo de abogado y el tuyo de verdulero y el tuyo y llega Jaimito y dice ¿y tuyo? Jaimito, te pregunté de qué trabaja tu padre trabaja en un prostíbulo de hombres se pasea desnudo con varios negros y folla con los negros y Jaimito, señores y yo a los otros chicos Jaimito, dime la verdad ¿qué te pasa? no, 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 le digo la verdad eso es lo que hace en verdad totalmente prostituido Jaimito, dime la verdad es que me da mucha vergüenza señorita dime la verdad el diputado del BP madre mía salud salud Norma cumplió 80 años hace poquito, ¿no? hizo unos festejos pero raro, ¿viste? ¿cómo? también es que la hermana ¿vieron los los vídeos del cumpleaños de Norma? ah baile 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 una bailarina profesional y después Virginia que la acompañó también que cuando yo le di dinero para que le diera dinero a la bailarina la bailarina le dijo mira, esto lo tenemos que repartir porque tú bailaste muy bien bueno, yo voy a bailar la lanza árabe somos ocho hombres y vamos a bailar la lanza del vientre del vientre del vientre del vientre del vientre ochenta años qué horroría pero eso para un escritor para un escritor es nada tenés razón como me necesita yo vengo de parte del mundo social para y perdón por decirlo así para exigirte que cumplan con tu deber revolucionario ¿qué se quiere escribiendo? ole, ole, ole pues sabe que digo cuento una anécdota médica en el libro en el nuevo creo me tocó en suerte después lo echaron del hospital porque era muy grande muy viejo muy sabio entonces lo echaron pero la entrevista que tuvo conmigo me estuvo revisando acá, por acá, por acá de arterias el tipo especialista en arterias y me dijo mire, hay dos dos soluciones la operación que es muy muy cruenta y un tratamiento clínico que usted debe respetar yo creo que la operación es nociva para su salud así que mejor hagamos el tratamiento clínico que mirá como estoy estoy bien que tenía razón el tipo a la media hora aparece una médica cirujana explicándome que me van a operar me van a cortar la carótida la van a poner en un tubo me van a hacer pasar la sangre por un extractor una polea va a hacer así y dicen ¿por qué no te vas a cagar? menos mal que vi al médico antes yo loco me mataba pero como yo era puerto y tenía que seguir denunciando me crucé con el otro médico antes en el documental ¿cómo? en el documental en el documental está viste, claro claro porque es llamativo ¿no? yo creo que a mi amigo Pony mi charrega ¿no? María Martí le mató la medicina el mismo médico que me atendió a mí que si yo no intervengo me mataba yo y Alejandra Alejandra la amiga Alejandra que es una buena médica interna él me mataba el que lo iba a poner lo mató como era más sensible el más provinciano la pone que yo lo aventó le daba medicación para el supuesto síntoma que tenías aunque te hiciera mal una pelea tuve yo yo estaba de los músculos que se me caían los músculos así que yo entonces de golpe le dije a mí debe ser tal medicamento que produce eso entonces yo le dije a mí macho sacame este medicamento pero me dejaron caminar habiendo reemplazo del medicamento a ver si me entendí bueno el tipo no insistía que no que no que no y al año lo vi y me preguntó si estaba tomando el medicamento ese yo le dije que sí y no se ha muerto ¿qué? y no te pregunté ¿no se ha muerto? y cuando viste cuando tenés una ilusión no te morí yo siempre cuento el asunto de mi mamá cuando yo me iba a Cali a Cuba a dar conferencias y pasé por Buenos Aires y justo el día que estoy en Buenos Aires y mi vieja hace un infarto de miocardio de la gran puta madre lo parió los médicos tenían un susto mire doctor en la cara posterior se muere se muere entonces yo voy a mi vieja y le digo che vieja no voy a dar las conferencias los médicos dicen que te vas a morir y dice no voy a dar las conferencias yo no me voy a morir y cuando volví estaba caminando quiere decir después se murió pero el día que los médicos decían siete años después ahí en suerte bueno la mamá de Cruz antes de morirse se iba a morir hace cinco años los médicos dijeron se muere y la dejan y la dejan el gomo para casa y vivió cinco años más y hace tres años atrás lo mismo se muere y la tío ve con después se muere cuando quiere Borges decía que a los 99 hasta los 99 años te morí de casualidad y después de los 99 te morí por decisión y se murió justo en los 99 para no tener que decir qué cosas son las frases ¿no? ¿sí? espero que alguna de las mías de 140 160 170 años alguna de esas cuaje bueno señoría muchas gracias espero que hubiera venido si no no van a poder leer el número 2 que ya están enfrentas ya sale hay que leerlo varias veces ya sale tanto que le dije a Cruz que íbamos a empezar a armar el número 3 ¡Gracias!